Arranca y hoy por si vemos en las pantallas el chino Miguel Jiménez. A ver quién avanza, quién tiene ese billete para las semifinales de la Copa Intermedio. O Sporting Cristal o Alianza Unicache. Vive la Copa América en HD. Desde el primero de julio, todos los partidos en HD. Directo y 10 por Canal 1110. Señores, va a arrancar esta definición por penales. Comienza aquí el... ...el portero Benítez. Ordena los señores. Manchino Jiménez tiró y gol. Gol. Sporting Cristal. Poco impulso. Orden del árbitro. Montenegro no decide todavía. Aquí va el remate de Montenegro. Le pegó y gol. Gol. De Alianza Unicache. Excelente ejecución de Montenegro. Carranza, el número 26 de Sporting Cristal. Segunda penal para el cuadro celeste. Carranza. Va a pegarle ese pelote. Carranza mirando al extremo celeste. Ahora el árbitro. Va Carranza. Tira. Gol. Gol. ¿Quién va? Pedro Sanguinetti para Unicachi. Le pega fuerte. No lo veo seguro, Sanguinetti. Se mueve Enenia. Le va a pegar con la zurda. Exactamente. Toma aire Sanguinetti. Ordena el árbitro. Va Sanguinetti. Gol. Gol. De Alianza Unicachi. Sanguinetti pone el marcador. Cristal 2. Roberto Palacios. A Cherry. En el borde del área paradista. El número 10 de Cristal. A Roberto Palacios. Tira. Gol. De Porting Cristal. Por la justa se entró esa pelota. Chaka Chaka. Edson Chakaliasa con el número 7 para Unicachi. Chakaliasa con la Chakaliasa. Más Chakaliasa. Ahí está Chakaliasa. 3 a 2 y está arriba de Porting Cristal. Brazos en la cintura. Chakaliasa tira. Gol. Gol. De Alianza Unicachi. Con ese lado Fernández. Estamos 3 a 3. Va con la derecha. Va a patear con la pierna derecha. A Wenche. Ahí está Con ese lado. Toma distancia. Con ese lado. Se para. Remata. Gol. 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 De Porting Cristal. A pegarle Castillo. ¿Quién va? ¿Chocerita? El hijo. El hijo de Chochera. Ahí está Castillo. 4 a 3. Gane Cristal. Serio Castillo. Vamos a ver a dónde se la juega. El portero Heredia. Castillo. Se acomoda Castillo. Tira. Gol. 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 De Alianza Unicachi. 4 a 4. El mexicano. Su primer penal con la camiseta Sporting Cristal. 4 a 4. Espinosa. Espinosa para el lanzamiento de Penel. Toma distancia. Le pega de derecha. Gol. Gol. Saldaña. Gol. Saldaña. Saldaña. Cristal está arriba. 5 a 4. Saldaña. No mira el árbitro. Aquí va Saldaña. Atajo Heredia. Y Cristal pasa a la siguiente ronda del intermedio. Y se va tranquilo Juan Máximo Reynoso. Por ahora tarea cumplida. Bueno, Saldaña estaba, uno veía el primer plano. Estaba inquieto. Estaba nervioso. Estaba medio preocupado con esa responsabilidad que él tenía. Aquí vemos la repetición. Un Heredia tranquilo. Me parece que algo se adelanta el portero Manuel Heredia. Pero lo cierto es que contiene que...